sí muy buenas estimados astro maníacos acabo de recibir este juguetico de la high point scientific lo compré hace hace unos cuatro días y me acaba de llegar voy a abrirlo para ver qué tal y compartirlo con ustedes bueno pues el juguete es un secreto para nada pues está en el título del vídeo un Warp 2 Smart Telescope pequeños telescopios completamente automatizados en este caso desde la Warp Lab de esta compañía de telescopios etcétera bastante conocida lo compré hace unos cuatro días en High Point Scientific me llegó bastante rápido porque bueno estaban disponibles y High Point Scientific tradica acá en New Jersey así que el envío fue bastante rápido aunque no todos los componentes los compré acá los compré por separado por ejemplo acá tengo compré estos filtros solares los filtros solares DN neutral también con las High Point Scientific pero me llegaron de otro estado creo que de Arizona algo así pero incluso llegaron primero que el telescopio los demás componentes demoraron unos tres días en llegar el telescopio pues como por fin de semana me llegó un poco después y entonces voy a a proceder a abrirlo a ver qué viene dentro de la caja bueno pues vamos a comenzar por lo más sencillo este es un un una pieza una pequeña pieza para sostener los diferentes filtros delante de los objetivos del telescopio este telescopio tiene dos objetivos dos entradas de luz no sé todavía bien cómo funciona si no sé por qué dos cuál es cuál es la utilidad eso lo enseñaré en otro vídeo este vídeo sólo para mostrarles la es decir el equipamiento esta pieza repito para sostener los diferentes filtros como estos filtros acá los filtros para ND neutral es para sobre todo para el sol son filtros no filtros de colores o narrow band son filtros de sencillamente para atenuar la luz cerca de un millón de veces creo que la atenua para observar el sol entonces vamos a abrir acá esta pieza como un imán está magnetizado y entonces se sostiene se enroscan los filtros independencia del filtro que se va a usar pan de estrechas filtros de colores filtros solares etcétera lunares planetarios y se pega a la parte de delante de la cámara voy a mostrar la cámara ahora se pega con un imán vamos a abrir entonces acá vamos a abrir entonces Bueno, aquí este telescopio viene con una especie de cachochila, digamos. Vamos a llenar ahora el término, como ven está dentro de esta cage, carry back, para sostenerlo entonces vamos a abrirla, vamos a ver que viene adentro, esto es el, esto es unas asas para la java del telescopio, no me viene el término, para la mochila del telescopio, el telescopio como tal, vamos a dejarlo para último, vamos a ver que más trae acá, una memoria de 64 gigas, perdón, para ponerla al telescopio, porque en el telescopio se pueden grabar las imágenes, tiene la opción de apilar las imágenes automático, procesarlas con el telescopio y por supuesto, tiene la opción también de grabar las imágenes, grabar las imágenes, uno puede ponerla en una computadora y procesarla a uno a su gusto, pero bueno, el telescopio, como es todo automatizado, tiene la opción de ir estaqueando, ir apilando las imágenes, procesándola y darte la imagen final, un apilado en vivo como se le dice, pues esta memoria te da la opción de, por supuesto, necesita esa memoria para hacer todo este proceso, pero además la podemos usar después, pasarla al año, la imagen original en una computadora y procesarla a nuestro gusto, el trípode, es un pequeño trípode, el telescopio realmente no pesa mucho, así que este trípode es más que suficiente incluso para hacer alineamiento polar, se puede hacer polar o, repito, alta simultad, un trípode bien sencillo, pero bien, bien estable, bien práctico, por supuesto, es estable, no es, a pesar de la aparente sencillez, ya no veo más nada, bueno, el manual, por supuesto, está acá adentro, un pequeño manual, y entonces, la parte principal, el telescopio, vamos a abrirlo, están tratando de no bañar el nail para, volverlo a guardar en él, pero, ok pues acá está la pieza principal del telescopio como dije de la compañía WarpLab acá sería la traducción español enano 2 el telescopio inteligente y entonces acá están es un poco extraño cuando vi por primera vez las imágenes y los vídeos pensé que el objetivo estaba acá como normalmente sería un telescopio pero no en este caso los objetivos son estos dos de acá repito no sé este talmente porque este es el que tiene el diámetro del objetivo como ven bien pequeño con una pulgada más o menos 2.4 centímetros pero como saben astrofotografía lo más importante no es el diámetro sino la relación focal y bueno todo lo demás la cámara el tiempo de posición la estabilidad de la montura etcétera y entonces la entrada son las dos entradas acá acá se pondría como se pone tengo que aprender todavía cómo funciona esto ok acá ven un imán se pone acá y aquí se le ponen los vamos a poner uno de los filtros en este caso es un filtro solar yo encargue también un filtro de ultra high contrast ultra alto contraste para por el cielo profundo nebulosa que se usa sobre todo en esta zona donde hay alta contaminación lumínica para eliminar bastante la contaminación lumínica y sólo pase la la luz de que emiten las nebulosas en este caso para la nebulosa de emisión no lo tenían en el stock no lo tenían disponible pero bueno ya lo completo esperando que me llegue pero lo primero que voy a hacer voy a tratar de usar filtros de banda estrecha no sé si funcionan y voy a hacer otro vídeo al respecto a ver qué tal el resultado no se funcionan pregunte en esta página cloudy nights que es una conocida página de astronomía acá en eeuu bueno en general de todo el mundo en inglés y no ha recibido respuesta pregunte que no ha visto a nadie usando filtros de banda estrecha para con este telescopio que la cámara este telescopio no es monocromática que es lo que usualmente se usa con filtros de banda estrecha la cámara es a colores en una cámara de 8 mega megabytes de resolución es bastante buena digamos y pero es a colores entonces no no ha visto a nadie usar narroband como tal porque el filtro de ultra high contrast es en cierta forma narroband pero no tan estrecho como la entonces yo tengo filtros de oxígeno 3, hidroeno alfa, azufre 2 y voy a que me llegue el filtro de ultra high contrast por usar estos filtros de banda estrecha para ver qué tal es el resultado vamos a armar el repito acá se pone no sé realmente por qué dos objetivos sí sé que para conservación solar hay que ponerle los dos filtros porque si no se puede dañar se puede dañar por supuesto el sensor etcétera voy a montarlo acá por supuesto no lo voy a usar ahora solo mostrar desempacar desempacar etcétera no voy a causar ahora voy a voy a ok 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 bueno pues aquí está ya instalado listo para comenzar a probarlo va a ser otro vídeo por supuesto va a ser un poco más voy a hacer varios vídeos probando con diferentes formas para observación solar lunar observación no fotografía solar lunar cielo profundo etcétera y planetaria este telescopio no para planetaria realmente no sirve aunque voy a hacer algunas pruebas a ver qué tal pero la la aceleración focal es muy la distancia focal perdón es muy corta para para los planetas es un inconveniente se ve muy pequeño y la otra que según he leído pues se sobre exponen entonces de forma de graduar eso yo voy a intentar hacer los conflictos etcétera pero realmente no es para planetarias para sobre todo cielo profundo lunar solar y solar es todo en otros vídeos pues voy a mostrar de cómo cómo se usa primero cómo se cómo funciona etcétera en otros vídeos entonces muestras de imágenes etcétera que voy a ir tomando con él espero que le haya servido que se embullen a comprar uno como este que es muy práctico sobre todo para quien no tiene mucho tiempo como estoy yo ahora en un lugar con mucha contaminación lumínica porque esto sencillamente necesita poco cero poco tiempo para para entalarlo y dejarlo tomando imagen hasta un próximo vídeo de astromanía y muchas gracias y no y